Hola, bienvenidos a otro episodio. Soy Marisa Najera y Margie Green. Ya saben que aquí platicamos de todo, de lo que se cuenta y de lo que no. Lo serio, lo chistoso y también lo chismoso. Durante los próximos episodios vamos a entrevistar a artistas latinos, influencers, emprendedoras y hasta emprendedores. Mujeres y hombres chingones que realmente han sobresalido en esta vida. Así que sírvete un vinito o un tequilita conmigo y disfruta de Hay Niveles. So level up. En este episodio de Hay Niveles tenemos el placer de platicar con Álvaro Sepúlveda, bajista de la tierra de Ojinara, género regional mexicano y una de las figuras más queridas del mundo en la música mexicana. Únete con nosotros mientras exploramos su trayectoria, su pasión por la música y los secretos detrás de su estilo y su éxito de vida. Amigos, te presentamos a Álvaro Sepúlveda, bajista de la tierra de Ojinara. Le damos la bienvenida a Álvaro Sepúlveda, integrante de la tierra de Ojinara. Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás muchachas? Gracias, gracias. Aquí andamos, mira, tarde, pero sin, con sueño, ¿no? Puedo decir que con sueño todavía va, sí es sin sueño, pero ando bien, cuándito. Bueno, déjeme decirle que lo está diciendo porque el señor Álvaro aquí nos llegó un poquito tarde, pero como poquito nomás. Poquito nomás. ¿Tanto son dos horas? No es nada. ¿No más? ¿Dosa? Un ratito. Un ratito. Tuvo que hacer el grand entrance, ¿no? Siempre ha sido muy puntual, fíjate, para todos. No sé por qué siempre se me ha dado. Sí, te pusiste nervioso. Sí. Que dijiste, voy a estar en el podcast con dos muchachonas. Por tu culpa, por tu culpa. ¿Y por mi culpa, nomás por mi culpa? No, no, no. Relájese. Le dio tequilita. ¿Quiere otro? No, espérate, no, no. Calma, calma. ¿Verdad? Bueno, tú pide y aquí se te da. Suave, suave. Aquí se te da. Oye, Salud, pues no, pues muchas gracias por acompañarnos, darnos la oportunidad de platicar con nosotros un ratito. No, no, no. Sé que eres un hombre muy ocupado. ¿Será? No sé, a ver, platicanos. No, pues que, no, sí, pues sí, que te noto, así que no. Nos traen a gorro, gracias a Dios. Hay mucho trabajo, este, un día aquí, un día allá, pero creo que son bendiciones. Antes es lo que anhelaba uno, tener mucho trabajo y ahorita no nos podemos quejar. Eso, ok, sí, 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 y platícanos un poquito qué onda, cómo, cómo está lo de la música. Dinos, creo que queremos, este, un poquito de tu bio. ¿De dónde, de quién, quién es Álvaro Sepúlveda? ¿Quieres que te diga la neta? La neta, no, aquí vamos a hablar con la pura verdad. No, pues mira, yo nací en Chihuahua, Chihuahua, para ser exactos, el 25 de octubre de 1988, no me preguntes años, tengo, se los dejo de tarea. 35, casi. Ya, pero, en octubre. Este, en Chihuahua, de muy pequeños, pues nos venimos para Estados Unidos, yo tenía como 5 o 6 años, yo creo, cuando mis padres me hicieron venirse para acá, y desde entonces, pues se puede decir que crecí acá en Estados Unidos, acá hice la escuela, toda mi vida he estado acá en Estados Unidos. ¿Y dónde dices acá? ¿Estamos hablando de Texas? Kansas. El estado de Kansas, no Kansas, es Kansas. Es Kansas, ok. Estaba Kansas. Es Marisa, ¿eh? Sí, sí, Kansas. Oye, sí, cuando dices, nos venimos para acá y todo eso, estamos hablando de que tus padres ya tenían, ya venían, o sea, se vinieron inmediatamente inmigrando para acá a Estados Unidos, y ya tenían algún lugar donde llegar, o... Mi jefe se vino, fíjate, mi jefe, de hecho, él vivió aquí en Fort Worth, tuvo unos años aquí, no sé si dos o tres años, cuando él tenía como unos 15, 16, yo creo. Bien chiquitos, ¿verdad? Sí, estaba bien morrillo. Pues antes no había pedo, antes... Bueno, él me platica que antes te venías como si nada, y si te agarraban, te echaban, y en la tarde ya estabas acá otra vez, o sea que no había mucha bronca. Entonces él se aventó dos, tres años acá, y dice que por mi culpa se casó todavía, hasta la fecha me lo recalca bien más chingos, y dice, por tu culpa me tuve que casar. ¿Soy ese el primero o qué? Sí, soy el mayor. Claro, somos tres hermanos, puros hombres, gracias a Dios. Cero mujeres. Dice que un diciembre se fue para allá, pues a pasarla allá con la familia, y pues salió mi mamá con su domingo 7, y ya se tuvo que quedar allá. Ya no se regresó para Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te llevó a la música? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Fíjate que desde chiquito, en la familia siempre ha sido muy alegre, muy fiestera, por el lado de mi jefe. Mi abuelo toca la guitarra, él desde, pues desde que yo me acuerdo, él siempre tocaba ahí con sus, se juntaban los de la cuadra, los amigos, que el de la esquina toca el acordeón, don Inés, un tío mío por parte de mi mamá, Chava, toca el tololoche, mi abuelo tocaba guitarra, y siempre, ¿ves de cuánto? Una tarde normal, un fin de semana. Es un grupo. Llegábamos a la, no, pues o sea, ellos ya lo tenían ahí. Este, llegamos a la casa, yo me la pasaba en la casa de mi abuela, en la casa de mi abuela, yo ahí era feliz. ¿Estamos hablando de México o de Estados Unidos? No, en Chihuahua. En Chihuahua, todavía antes de venir para acá. Me la pasaba con mi abuela, y te digo, se juntaban ellos, se ponían a jugar dominó o baraja, así empezaba siempre. Y ya al ratito empezaban a sacar los instrumentos, y se ponían ahí a tocar esas rolas, y pues no sé por qué a mí siempre me llamó la atención la música. Me gustaba ver cómo me, yo le digo apá, mi abuelo es mi apá, por si digo mi apá es mi abuelo. Me llamó la atención, fíjate, siempre mis primos andaban ahí de vagos, que jugando a las escondidas, o ahí haciendo vagancias, y yo no, yo no me les pegaba a mi apá viéndolo tocar la guitarra, me llamaba la atención. O sea, yo decía, cómo una persona puede hacer que un pedazo de tabla se escuche bonito, ¿sabes cómo? Claro. Y creo que de ahí empezó la inquietud, la curiosidad, y ya cuando nos venimos para acá, pues ya sé, obviamente pues ya no los veía tan seguido, pero acá mi jefe como, o sea, da la casualidad de que él también entre en un grupo norteño acá en Estados Unidos. Ok. Y yo igual me le pegaba a ese morrito, siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿vienes de familia de músicos? Sí, es de familia. ¿Y ellos vienen de familia de músicos o fue algo que ellos adoptaron? Fíjate, que yo sepa, mi bisabuelo, no, no sé, en realidad no sé si él cantaba o tocaba, no sé, pero yo, desde mi abuelo a paternal, ¿así se dice va? ¿De mi jefe? Sí, tu jefe. Ajá. De ahí empezó todo, mi abuelo, mi papá. ¿Y luego cómo llegaste a entrar a este grupo musical que ha sido nominado? Fue de Chiripada, fíjate. ¿Chiripada? Sí, sí, fue pura casualidad, este, me habla, yo me acabo de salir de otra agrupación, este, yo andaba en este rollo de la música desde los 12 años, desde los 12, 13 años por ahí, para ser exacto. ¿Cantando o tocando? Tocando nomás. Y te digo, ya ha pagado, ya me daban mis 50, 100 dolaritos. Este, empecé con puros grupitos locales ahí, llegué a todos de la escuela, los lunes me acuerdo, en veces ni iba, porque llegué a todos de la lado del señor. O, pues ya pasé por varias agrupaciones ahí locales, van a que ver. Desde Morrito yo siempre me he dado una agrupación que se llaman Los Norteños de Ojinaga. Oh, me encantan Los Norteños. Sí. Canción favorita, Vuela Paloma de ellos. ¿Vuela Paloma? Vuela Paloma. La mandó un saludo a los viejos, ¿eh? Sí, sí. Este... Yo creo que por ellos me incliné también yo mucho al estilo de este norteño, ¿verdad? Género. Sí. Hasta la fecha yo soy fanático a morir de Los Norteños de Ojinaga. Este... Y me tocó, tuve la dicha, fíjate, de tocar con ellos. ¿Ah, sí? Sí, fue una pasada como unos seis meses, yo creo. Cinco, seis meses fue rápido. Entonces ya me salí de ahí y todo. Entonces yo ya dije, bueno, pues ya tengo... En eso entonces ponle que unos 10, 11 años a la música. No he hecho nada. Y ya toqué con mi grupo favorito. Ya de aquí, ¿qué más puedo haber? Ya, yo dije, ya, ya estuvo. Estoy bien, estoy tranquilo. Me metí a trabajar, este... Me iba bien, ganaba bien. ¿En qué trabajabas? A ver, platito. Una soldadura. Soldado. Soldadura. Soldando. Una soldadura. Me iba bien. Es muy pagado ese jale. Sí, sí, sí. Entonces como un fin de semana estoy jalando y me entró una llamada a mi teléfono y nomás decía Dallas, Texas. O sea, no era un número desconocido. Y no contesté. Dije, nada, es el... Los hack, ya ves. Los hack. Entonces ya a los 5, 10 minutos otra vez. Como a la tercera, cuarta llamada contesto. Y era Jorjito. Primo, que esto... Me pasaron su número, que nos dijeron que usted toca el bass y que vamos... Fíjese, que vamos para el rumbo de Iowa. Y iban sin bassista, fíjate, iban sin... Ellos iban. Y en el camino dijeron, ahí en el camino agarramos a alguien. Oh, wow. Si les hubiera dicho que no, no sé cómo le hubieran hecho. Entonces yo les inventé todo lo que pude. Yo no quería ir, la neta. Yo en realidad yo no quería ir. Le decía, primo, es que no tengo bajo. No, se preocupe, ahorita compramos uno. Le decía, es que yo no tengo ligerita, no tengo mueble. Mándenos su dirección y nosotros vamos hasta la puerta de su casa. ¿Y por qué no querías ir? ¿Cuál era la razón que te detenía? Por lo mismo, yo ya estaba tranquilo. Fíjate, en la mente yo ya, la música ya la había descartado, ¿sabes cómo? Entonces no quería otra vez como agarrar alas o empezar a ilusionarme y luego volver otra vez. Entonces yo dije, nada, ¿para qué le busco? Estoy bien, estoy con madre. Entonces, no, insiste y insiste. Y sí, sí, fueron ahora hasta la puerta de mi casa. Me levantaron, toqué con ellos, les ayudé a una agrupación de aquí de Dallas. Luis Ruiz y su embarcación era ese grupo. Entonces ya tocamos bien. ¿Por qué no sabe, domingo? Y el domingo, ya de regreso a casa, me la suelta Jorge. Me dijo, oye, güey, te vi que eres, dice, pues tocas bien, eres bien calmado, dice, no. Es tranquilo, muchacho. Sí, eres tranquilón. Dice, y sabes de que se anda haciendo el cuadro del grupo este de la fiera. Entonces yo a la fiera, pues ya la conocía, obviamente. Sí, claro, claro. Tengo la... Estaba a platicar algo. Yo contraté a mi compadre, de hecho, para una serenata. Hace años. ¿En serio? Andaba queriendo quedar bien con una muchacha en Chihuahua. Y lo contrataste. Pero yo sin saber que era él. Fue por medio de otra persona. Fíjate. Le pedí un paro. Le dije, oye, güey, unos músicos que van a echar una serenata ahorita. Y eran ellos. Pero yo sin conocerlo, yo todavía no sabía quién era. Sí, sí, sí. Ya después de los años platicamos y nos agarramos cura. Sí, sí, agarramos cura. Este, me dijo, Jorge, ¿cómo la ves? ¿Le entras o no? Fui así en caliente. Le dije, no, la neta, no. No, le dije, estoy tranquilo. ¿Y a qué le muevo? Le dije, no. Y así quedó. Este, vuelvo otra vez al jale. Y era como un martes, miércoles. Y Jorjito, márqueme, márqueme. Vente, güey, vente. Y que vente, y que vente. Y yo, no, no, y no, y no. Entonces, ¿cómo me habla Sánchez? Alfredo. Saludo para el señor Sánchez. Flaco. ¿Cómo me habla él? Yo creo que Jorjito le pasó mi número. Y pues ya él me platicó, ¿verdad? Que anímese, mire, venga. Y que el grupo así y así. Y traemos muchos planes. Y que va a jalar. Y que esto y lo otro. Entonces, yo entré en mí y dije, ya es mucha pinche coincidencia. Sí, ¿no? Y se puede decir malas razones, ¿no? Claro, usted dele. Dale. Dije, ya es mucha coincidencia. Dije, pues a lo mejor esta es la buena. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿tú realmente pusiste todo esto de la música aside? Porque a lo mejor te acostumbraste a un ritmo de vida. Ya de tu trabajo, 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 ya de tu trabajo. I didn't want to get, right? I didn't want to get, like, heartbroken again because of music, you know? Yeah. Porque, because I always, como cuando andaba con los norteños, I was like, oh, shit, this is it. You know, this is it. And then it didn't work out. And then I was like. Right, right, right. ¿Te bajas la autoestima bien, bien ching, bien ching, cabrón? Do you have bad credit? Tired of getting denied for loans? Do you have too many collections and don't want to pay them? Let Nexus Credit Repair take care of everything for you. Text Nexus Credit Repair at 972-214-7153 and take control of your credit today. You can also visit us on the web at www.NexusCreditRepair.com. That's N-E-X-X-U-S Credit Repair dot com. Entonces, ya como me animaron y me vine, todavía jalé un jueves y te trabajé, no, un miércoles, trabajé un miércoles, salí a las cinco y media, seis de la tarde, por ahí. Y en cuanto acabé ese mero día, renuncié, le di las gracias a mis patrones allá y me vine manejando. Llegué aquí como a la una o dos de la mañana, ahí al rancho de la Maqui. Ahí estaban los muchachos. Aquí en Terrell. Oye, pero te tengo ahí un ratito. Como tú dices, why didn't you want to get heartbroken? You know, I already had my life, obviously. You know, ¿qué crees tú que te motivó? O sea, obviamente dices que tienes miedo, pero para ti que fue algo como que you overcame your fear? Porque eso es una cosa que pasa con muchas personas en este momento, de que te da miedo soltar lo seguro, tener un trabajo estable, tener este, un paycheck, you know, like an eight to five job. ¿Qué fue lo que a ti te motivó? ¿Cómo le hace una persona como para decir, sabes qué? Me la voy a inventar. La neta yo creo fue que ellos me estuvieron insistiendo tanto. I think that was it. I think that was your cue. Sí, que me estuvieron a ching y ching y ching y ching. Una ayudadita pues, básicamente. Porque yo, como te digo, yo dije, I was doing good, man. I was making money. I was doing good. Algo que ya con la música nunca había tenido, porque para empezar no había lana en la música. Para los que no sepan, y qué bueno que tocas ese tema, no crean que, you know, si tú tienes el dream de que quieres become a musician o cantante, compositor o algo que tenga que ver con ese. Bueno, entonces realmente es en todos los aspectos de la vida, en todas las carreras, pero en el lado de la música, esto lo he escuchado bastante. De hecho, lo escuchamos hace unos episodios con otro, you know, con Sergio de Mosca de Maquinaria. Su esposa creo que lo mencionó. O sea, de primero no hay dinero. O sea, no es como que entras y que dinero para donde quiera. O sea, no. O sea, le sufres. No hay lana. Tienes que soltarlo, ¿no? Tienes que soltar y arriesgarte. Y, you know, you have to build it up. Y mira, ahí estaba. Así como yo ganaba como unos 1,600, 1,700 por semana en mi trabajo normal. Trabajaba de lunes a viernes. ¿No está tan mal? Y luego estaba recién divorciado. Traía troca nueva. En ese año era seminueva, nueva. Andaba, yo andaba con todo. Andaba a gusto. Lo que yo quisiera hacer, yo lo hacía. Entonces, cuando me hablan, pues obviamente lo primero es lo que dices, ¿no? O sea, pues. ¿Cuánto? ¿De cuánto? ¿De qué estamos hablando? Sí. Y hasta eso que siempre me dijeron bien claro. Mira, hay 500 bolas para empezar. Claro. Entonces yo ya dije, ah, chinga. Estoy ganando. Estoy ganando tanto. Y luego para irme a ganar esto otra vez. Como que, pues, o sea, no va. No te dan las matemáticas. Pero aún así dije, chinga, su madre me va a la rifar. Por algo, por algo me están, insiste, insiste. Y yo, a lo mejor está la buena. Mi jefe de, de, pendejo no me bajaba. ¿Qué chinga vas a hacer? Ya te ha pasado una, dos, tres veces. ¿Qué vas a hacer? Ay, como quiera me la rifé. Dije, aquí mero, aquí es, esta es la buena. Y sí, llegué, fíjate, llegué y estaban ensayando los muchachos. Llegué como la una de la mañana. Estaban ensayando, te digo, llegué un miércoles en la noche. El jueves, luego nos mandaron a tomarnos fotos. Ensayamos, si acaso, dos, tres horas. Y el viernes, boom, a jalar. Así, rápido, fue rápido. Y fíjate, fue rápido. Bueno, en ese momento me imagino que fue rápido. Y ahorita, hasta donde has llegado. O sea, estamos hablando de que has estado realmente llenando escenarios. O sea, toda la agrupación anda muy bien. De hecho, es una de las mejores agrupaciones del género regional mexicano. Eso, felicidades por eso. Felicidades por el move y todo eso. Y regresando un poquito a lo que acabas de decir acerca de tu papá. Cuéntanos un poquito más de eso. O sea, qué tan difícil es, obviamente, la gente que está a tu alrededor. Que, you know, it brings, sometimes people bring you down, you know. And when it's your parents, like, it happens to the best of us. I don't think, I don't think I took too much of them taking me down. Porque tú, como padre, tú sabes que siempre quieres lo mejor para los hijos, ¿no? Entonces, yo creo que él veía que era fracaso tras fracaso. Y que no, no, no hacía nada. En realidad, no estaba haciendo nada. ¿Tú crees que tenía un poquito más miedo por ti? Pues, a lo mejor él mismo lo hacía, pero nomás, pues, aliviánate, cabrón. O sea, ya viste, ya tienes cuánto aquí y no has hecho nada. ¿Y no? Y luego, pues, yo ya tenía mi hijo el mayor. Él, sí, pues, tiene 15 años. Entonces, él, yo creo, lo que él más quería para mí es de que yo me centrara en algo y tuviera algo fijo. Right, right, right. No como la música, que a lo mejor ahorita te va bien, la semana que entra, ¿quién sabe? ¿Sabes cómo? Yo creo que él, por eso, siempre lo digo. Y hasta la fecha, él, pues, como padre, siempre ha querido lo mejor, no sé, yo creo, para mí, para mis hermanos, como obvio, como todos. Y te digo, sí, ya me vine, para acá. Y así me la aventé tres, cuatro años. Así nos la aventamos. Machín. En veces, no sé cómo le hacían para pagarnos, porque en realidad, la neta, los eventos de nosotros, pues. Sí, nomás no salían. No, la neta, no. Oye, sí, y de pronto llegan, o sea, fast forwarding to You Get to Your First. Estábamos escuchando una entrevista, creo que tuvieron, no me acuerdo con quién, pero estuvimos haciendo nuestra tarea, miramos una entrevista que tuvieron, donde llegaron una vez a un baile y, you know, fue cuando miraron como que había, you know, gente en línea, esperándolos, y allí fue donde realizaste tu traves, que ha valido la pena todo este tiempo. ¿La creíste? ¿No te la creíste? O sea, was it surreal? Estabamos haciendo soundcheck, it was like 8.30 o 9 o'clock. Estabamos haciendo soundcheck. Y de repente nos dijeron, hey, ya estuvo, porque ya vamos a abrir puertas y ya entra la gente. So we took it normal, you know, like, vámonos al hotel, vamos y nos bañamos y we'll come back. Desde lejos se veía la fila. Y nosotros, ah, chingas, pues, ¿qué está pasando? ¿Un accidente o qué? Entonces, pues, nos tuvimos que meter por otro lado, obviamente para llegar. Cuando llegamos al lugar, nos dice el manager, hey, no quiero que nadie se baje la camioneta, no los quiero adentro, porque éramos muy de eso, eh, de que andábamos, antes del, te pones guapito tus botas y ahí andas adentro a ver qué. Sí, yo me acuerdo, nos encontré, creo que en un rodeo allá en East Texas, y ellos andaban como si nada allá abajo y todo. Sí, éramos muy, éramos muy fan de eso, sí, sí, eso. Andaban caminando como si nada allá. Porque nosotros regularmente éramos los que abriéramos los eventos en ese entonces. Entonces tocabas tú temprano, o sea, acababas tu actuación, y yo así te cambiabas, te ponías guapito y ahí andabas a ver, entre la bola. Como ese, ese día te digo, llegamos y nos dijeron, no, no se baje nadie, no los quiero adentro, porque el lugar está a reventar. Y nosotros, ¿qué? Ah, cabrón. Porrón. Ah, sí. ¿A poco sí? Dijo, no, ahí ya no cabe la gente. Dijo, eso está en la fila y se va a quedar gente afuera porque está soldado. Y tú como persona, ¿cómo tomaste ese momento? Yo no me la creí. O sea, no, you were like... No? I was like, nah, no sé, se me hace mucho. Se me hace muy ojona para que sea paloma. Y no, nada, de que sí entramos y el lugar estaba bienísimo. Wow, y hasta ahorita, este, para las personas que nos siguen en la fiera de Virginia, o sea, ahorita están llenando lugares. De hecho, traen una, el Vive Chihuahua Tour. Sí, el Vive Chihuahua Fest. Sí, gracias a Dios. Es el Vive Chihuahua Fest que ahorita les está yendo súper bien, que son diferentes grupos de la disquera con la que ellos, este... Básicamente es todo el elenco de Azteca. Todo el elenco de Azteca Records, diferentes disques, diferentes grupos, y les está yendo súper, súper bien. Gracias a Dios. Feliz Chihuahua Fest. Está todo el año lleno. Que sus videos musicales son los más vistos de Azteca Records. Sí. Tienes más streams en YouTube según la publicación que sea padre, ¿no? Pues, yo no me enfoco mucho en eso. Mi compadre sí es el que se mete y hasta lee comentarios. Es necesario fijarte porque tú sabes que ahorita los tiempos han cambiado. Antes, bueno, yo trabajé mucho en eso, entonces una de las cosas que se ve es de que, pues, cuentas boletos y todo. Y ahorita ya como que todo lo que tenga que ver con YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y todas las vistas, eso ya más o menos ahora ya se calcula cómo van los eventos y todo eso. Así es. No, pues, súper felicidades por todos los logros que han tenido ustedes. Obviamente tú, tú. Creo yo que es uno de los que más se caracteriza en el grupo. Bueno, aparte, obviamente, el cantante que tiene una voz esote, le mandamos un saludo. Lo que más me apasiona en esta vida es ver a mi comunidad hispana salir adelante. Uno de los sentimientos más preciados es cuando yo les entrego las llaves de su nueva casa a una hermosa familia. Recuerda, si tú estás interesado en comprar o en vender casa aquí en el estado de Texas, háblame. Yo con gusto te puedo ayudar. Nos vamos a ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta sabemos que eres padre, soltero, ¿correcto? Sí, tengo dos. ¿Casado o divorciado o juntado o cómo andamos por ahí con eso del amor? Casado se ve muy feo. No me gusta. ¿Piebra de papel o qué? No, no, no. No, ya me casé, yo estuve casado. No, me fue muy bien. Entonces, desde ese momento dije yo ya jamás me vuelvo a casar. ¿Jamás te vuelves a casar? Ya no. Entonces tienes pareja pero no estás casado. Sí. Tienes pareja pero no estás casado, ok. ¿Y tienes hijos? Bueno, sabemos que tienes dos. ¿El mayor tiene cuántos? 15 años, acaba de cumplirlos, y el más chiquito tiene tres. Son 10 días aparte, fíjate, uno es del 9 de abril y el otro es del 19. Oye, ¿cómo le haces con los hijos? ¿Cómo le haces con la mujer? Pues, tienes que saber manejarlo, yo creo. Es muy difícil, fíjate. Creo que es de lo más difícil que puede haber para nosotros en la profesión esta. Nunca estás en casa para empezar. Nunca estás en casa. Te pierdes cumpleaños, te pierdes aniversarios, te pierdes, pues no sé, todo en realidad. Los holidays. El único que si no nos perdemos es Navidad. Siempre procuramos estar en casa para Navidad, pero Año Nuevo, o que se va a casar el primo, o que se va a casar la prima. Eso, olvídate, eso no existe para nosotros. Están ellos también con el tiempo. Fíjate que sí, porque... Tienen que ajustar. Te digo, sí pasa, porque ya después yo, cuando dejé ese ambiente, que ya tuve una vida, bueno, semi-normal, ya no me invitaban. No sé si sería porque ya sabían que no iba a ir o qué onda, pero... No tenía invitaciones. La Indiana me invitaba a que las bodas, I'm like, hello, I can go now. Y ya, ya, sí, se acostumbran. Se acostumbran, se acostumbran. Y es como todo, fíjate, yo cuando estoy en casa, que es su casa, pues no faltan que llegan los primos de que, pues quieren cotorrear contigo, ¿sabes cómo? Quieren cotorrear o echar una cheve. Órale, güey, vamos pa' acá y pa' allá. Y tú lo último que quieres es andar en el pedo, pues si de acá vienes. Como pudiera dar a lo mismo. Entonces yo le digo, pues sí, vengan aquí a la casa, cabrones, ya saben dónde vivo, ¿por qué no ven ustedes pa' acá? Y eso es, este, entonces tú cuando estás en casa, prefieres estar en casa? Sí, yo la verdad. No eres un animal de partida, no eres... Porque eres muy joven, no eres muy joven, no eres muy joven. Fíjate, creo, esa etapa ya también ya pasó. Creo que ya... Cuando empezamos, obviamente, en el 2015, 16, 17, 18, leímos gas, machín, que yo creo que ahorita ya... Ya nada es nuevo, o sea, ya... Bien, como que empiezas a sentar poquita cabeza, empiezas a madurar. Ya las crudas ya no son las mismas. A ver. Ya el cuerpo ya te cobra más. Factura. Sí, te cobra con interés y doble. ¿Sabes cómo? Sí, sí. Y aparte, pues, o sea... Yes, I do. O sea, es la misma, cada fin de semana es lo mismo, es lo mismo y lo mismo y... Obviamente, diferente gente, pero es lo mismo, es lo mismo y lo mismo. Creo que llega el punto donde dices... Ya. No le haya chistes, ¿sabes cómo? Sí, ya lo quieres descansar. Bueno, y te hablo de... Bueno, yo y mi compadre, que somos ya ahí los más rukitos en el grupo, los demás están más chavos. Pero yo y él ya es nomás de llegar al lugar. ¿A qué hora subimos? No, pues, ¿qué tal hora? Ok. Media hora antes de subir, te empiezas a alistar, subes, haces tu jale. Si hay fotos, te quedas a tomarte fotos. Entonces, si no hay fotos, ¡pum! Quitarte el traje, ponerte la pijama otra vez y a cenar o a ver la tele un ratito hasta que te sueñe. A dormir. Sí. A veces nos dicen, ¡eh! Que no se bajan del camión. Y que... Y como que te quieren... Oye. Que ya te crees mucho, ¿no? Que ya te quieres bajar. Pero, oye, duraste años... Como sardinas en una camioneta. Sí, sí, sí. Anhelando querer traer un autobús para andar a gusto. Y ahora que lo traemos como para andar así, yo traigo lo mismo, como que no. No, sí. Pues ya aprovechas para descansar. Claro, claro. Ya tus anchas, ¿no? Sí, pues. Whether you're buying or selling a property, iSure is equipped to handle any insurance challenges that may arise. From liability coverage to property damage protection, they have the expertise to ensure that you are adequately protected. By working with iSure, you can rest assured that your interests are their top priority. So, if you're looking for an insurance partner, they can offer a personalized service and reliable protection for your clients. Look no further. Contact them today. You have a 15-year-old. You have a 15-year-old. That's like... Salud. Thank you. Teenage. Yeah. So, that's a very hard age. And he's huge. He's taller than I am. Sí, lo he visto en fotos. Se metió mucho en eso del gimnasio. Y está más buenote que tú vas a decir. No, yo no voy a decir eso, pero pues... Pero sí. No, el vato, o sea, mi hijo se metió mucho, como te digo, se metió mucho eso del gimnasio, la agarró muy en serio. Ya tiene como un año, un año y medio, yo creo. Entonces, se está poniendo... Se está inflando. Juega al béis, que para mí es... Estábamos mirando, estábamos hablando de eso, que... El béisbol, olvídate. Yo creo, si no hubiera seguido la música, me hubiera empujado, yo creo, a haber hecho algo en el béisbol. Me encanta el béisbol. Entonces, el otro le dije, mi hijo, échale ganas. Este... Yo qué más quisiera, ¿no? Algún día verlo, a lo mejor jugar en las... En las grandes, en las ligas mayores. Sería un sueño, a lo mejor mío, pero vivirlo... A través de él. A través de él, ¿sabes cómo? No, y lo bueno que él le gusta. Fíjate, yo no lo he esforzado, yo no le digo nada. Si quieres, da mi apoyo. Y si no quieres, igual. Pero no le gusta, es lo chido. ¿Tú cuando estás en casa con ellos, te pones a jugar béisbol con ellos? Pues, me voy, sí. Ya, pues le doy tips de lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque también ya hace rato... ¿Tú también jugaste? Sí, yo jugué. Este, le doy tips. Sí, sí, a veces nos vamos al campo, juego con él, tiramos bola un rato. Este, voy a sus prácticas. Cuando estoy en casa, no me pierdo de sus prácticas, no me pierdo de sus juegos. Este, y pues le echo, le echo, le doy todo mi apoyo. Oye, él sabe que conmigo cuenta pa' lo que sea. Y el otro cabrón, pues el otro cabrón es un diablo. Es el que te va a sacar las canas. Neta, neta, ese güey es un desmadre. Esa vez que salió como tú, Ivana... No, yo te lo digo, yo tengo una niña, mi chiquita, la más chiquita. Sí, o sea, todos los demás son medios tranquilones, pero la chiquilla sí, como que es así. No, fíjate, el mayor de chiquito yo lo veía y dije, cabrón, te voy a separar en las fotos, ¿verdad? De niños, se parece un chingo a mí. No, hombre, llegó este otro cabrón y no al otro, güey. Está idéntico, ves fotos así, ah, cabrón. Oye, está igualitititito. Igualito, güey. ¿Y qué onda? ¿Les gusta la música? ¿No les gusta la música? Al mayor, fíjate, de chiquito, sí. Sí, y ahorita, pues como te digo, ya ahorita ya anda ahí noviando y ya como que ya la música, y ahorita anda más enfocado, como te digo, en el gimnasio y en el deporte. Y en las novias. Y en las novias. Y vas a hacer grillo por ahí. No, todavía no, no lo dejo. Que no sepas, que sepas. ¿A poco crees que te va a andar pidiendo permiso? No, 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 si por eso mismo le traigo ahí la locación prendida para saber dónde anda el cabrón siempre. Eso, eso. No, pues estamos aquí con Álvaro Pulvira de la fiera de Ojinaga. Nos vamos a tomar un pequeño break para servirle una michelada. Otro. Que se está tomando. Vamos a poner pedo. Saludos para el 323 Express de Tyler, Texas, con las micheladas más ricas y sabrosas del este de Texas. 323 Express te ofrece las mejores micheladas preparadas del este de Texas. Además, que es el primer drive-thru en la área. Es que ya sabes, cuando andes por el área de Tyler, Texas, asegúrate de llegar y probar estas deliciosas micheladas en el 323 Express, localizado en 2020 South Loop 323, Tyler, Texas. ¡Suscríbete! 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 Ahorita vamos a ver aquí la señorita productora. Acabé de llegar con unas preguntitas en un pasito aquí para Álvaro. No sé qué escribió Álvaro, la neta, no sé, hasta yo estoy preocupada. No me imagino que están a cuándo duraron como una hora que está ahí escribiendo. Dos, dos, dos. Todos se manejan dos aquí en par. Todos en pares. Mira, te íbamos a dejar a ti que las sacaras, pero no, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle aquí a Margie. Ok, sí, sí, mira, vamos a hacer una cosa. Si no la quieres contestar, we'll start for to pass. No, no, me faltan las contesto. ¿Estás listo? Dale. Most attractive quality in a woman. The butt. There you go. What part of the butt? On esa directa. Descríbelas. The heart-shaped butt. O sea, ¿te gustan llenitas? Sí. O flaquitas, así o... No, no. ¿De dónde agarrarse? Bien. Cartoncito de cerveza. Algo bien. Como dice Jenny Rivera, a cartoncito. Sí, o sea, pero también no, 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 no. No extrama, o sea... No, pues sí, no. Usted escribe, no, no, no sé cómo, ¿cómo vas a ver? Algo que el vato sepa manejar, si no, ¿para qué te metes en pedo? Si no, ¿para qué te metes al ruedo? ¿Sí o no? ¿Ves? No, sí, sí. Pero tampoco no muy así... No, no, no. No. Mira, vamos a hacer una cosa. Dejen dos, y las últimas dos que queden, yo se las voy a hacer una y una a ustedes. Muy strata. Ya, let's do it. Porque se les quita. Last lie you told. That I was going to be here at noon. No fue accidente. Which one? The one that... Oh, es que no llegó mi vuelo y todo ese peor. O sea, was that a lie? When did I say that? The last time. Oh, no. You saw the weather. That was not a lie, dude. I was stranded in Oklahoma City five hours in a fucking plane because it couldn't land in Dallas. Yeah, because there was a storm. No, that wasn't... No, that wasn't a lie. Hell no. Okay, but before that? Before the show? La chinga, pues cuántos van? No se aprovechen porque ya me pusieron pedo tampoco, eh? No se va. Tene otra. I guess that... No cuenta como la de va, porque yo... De corazón la lenta si quería llegar temprano, pero pues no, me quedo dormido. You're going to tell me that you never lied before. No, I just have, pero... When was your last lie? ¿Te acuerdas? Eso no se trata de mí. Dijiste que las últimas dos... This is about you right now. No, pero ahorita les dije... ¿Qué les dije ahorita? ¿Les puedo voltear yo el... ¿Sí o no? Que dijeron, sí, dale. A ver. When was your last lie? My last lie? Let me see. Pero es que fue por... Mentira. Haga sido por lo que haya sido. When was your last lie? Pues nomás dije que estaba con mis hijos en la casa y no podía ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That was okay. La verdad, that was on... I think it was like... What? Sunday. Yeah. Yeah. Ya ves. Ya, yeah. It almost perfect. It almost perfect. Obvious. Yo ni me acuerdo porque yo no miento. Yo soy Luz Clarita. Luz Clarita. Luz Clarita. ¿Lo ves? Comprar la casa de tus sueños comienza con un préstamo hipotecario. Pero si no tienes un prestamista que entiende tu situación y te asesora correctamente, ese sueño puede parecerse más como una pesadilla. Por eso mi equipo y yo nos especializamos en encontrar el mejor programa de préstamo para cada individuo. Cada persona es diferente, así que nuestro enfoque es encontrar la mejor opción para ti. Llámame hoy. Ya, no. No me acuerdo, la verdad. No sé. There it is. There's your last name. Ah, sí, sí. ¿Le hablas al cliente? Sí. No, no es cierto. No, yo siempre hablo al cliente. ¿Qué contas en ese otro pedo? Sí, exacto. Did you follow up with the text, though? Yeah. Always. No, I do. I do. If you didn't copy me, you never followed. Okay, well, I'll keep that in mind. Okay, so, worst date ever. Worst what? Date. Date? Date? Like with the, like with the girl? Yeah. Date? Cita amorosa? Because I don't date either. Well, when you did, like the worst one you've ever experienced. Anything awkward? Nothing awkward, just maybe that you didn't connect, maybe? Like how? Mm-hmm. Tampoco, o sea, en defensa de las mujeres, la verdad. La volada. La volada. Es que es difícil, o sea, ni más que esté la mujer nomás aquí a ver a qué horas llega. No, no, pero es que mira, cuando conectas, nada es forzado. se da y se da. Cuando tienes que estar ahí con que like, trying to think like, okay, what am I going to ask? Or what can I, con que, de que platicamos? Ahí es cuando te das cuenta de que nah, aquí no va a funcionar nada. Pero cuando fluyen las cosas solas de que te acoplas y sacas plática y estás de risa y risa, ahí es lo más chido. Pero no, nunca me ha pasado nada awkward. Maybe just that. Es que suerte. You just didn't click. Mm-hmm. And then you just, ya no, there's no click. There's no second part. You know what I mean? I'm going to piggyback right about on this question. Of course I am. Se aprovecha porque es su programa. No, okay. You know, this is, you know, and you know, in bio or whatever, pero como, como un músico, como los músicos, como los platicamos, como los músicos. How do you guys date? Like, how do you guys do it? That's what I want. Like, you can't date. Does the girls have to be like, like, there waiting until you get home? Or like, how does this work? That's what I want. You can't date. Because like, a regular woman, I mean, will be like busy. Maybe she has kids. She'll be like, well, I have my kids. We're al revés. I wish I could be there for you. You know, I wish I could run to you. or like, you know, like, or trabajan or whatever the case might be. Estamos al revés. When you guys have free time, we're working. Right. And when they have free time, o sea, sabes como, o sea, necesitas. Sacarles de trabajar, o qué? Yeah. Pocas palabras. Pero before that, how do you click? Es que te digo, yo la neta, yo nunca he sido así de, like, para empezar, I'm horrible with dates o pasitas. Siempre digo, no crees que eres la primera vez. Me llegó tarde. No, no, hell no. Dude, this happens to me all the fucking time. I'm always late to something. I'm always in a rush. Neta. No, neta, neta. Pero por lo mismo de que, o andas, es que el horario de nosotros no es un horario normal que llegamos. Y ahorita te puedes decir, mañana me van a entrar, que tú me digas, a las ocho de la mañana. Yo ahorita te digo, sí, a las ocho de la mañana. Que me despertes o tropeas. Te vienes acostando a las cuatro o cinco. Y no, no, o sea. But you have to compromise, though. How do? Because, you know. El cuerpo se cansa y el cuerpo se cansa. Yeah, but it's like the same thing con la muchacha, ¿no crees, Margie? O sea, él tiene un horario, las personas normales tienen otro horario, entonces, tú también si quieres, you know, quedar bien, bueno, no quedar bien, pero sí. Depende de qué tanto le guste. Like, how much are you willing to sacrifice? Sí, eso sí, eso tiene mucho que hacer. ¿Ya ves? Entonces, ya sabes. She's right. She made a point. Like, if you really want to. You're not out there, baby. You're not out there, más o menos, porque está aburrido. Chale a la cámara, ¿eh? ¿Cómo está atacando la risa? ¿Era? ¿Por qué la? ¿Tacarla? I'm just not that you're, that's basically what he's saying, ¿no? No, no, no. Yeah, you know, you're not out there, baby, just move on. It's okay. Bueno, si sí lo quieres dejar, tampoco soy muy de estar alegando. Lo que tú digas es, y se acabó. Next question. What? Dejala pa'l último, put it back. Dejala pa'l último. Did you? No. Okay, glad I didn't pick that one. Okay, scale, one to ten, how freaky are you? Eleven. You're going to have to elaborate on that one though. Huh? You're going to have to elaborate on that one. Or you can do a shot. Or you can do a shot. No. You just asked a question, I answered it. Okay, well, let's elaborate. You didn't say details. Okay, let's do it. No, you know, You tweeted it. It was, I tweeted it again. Yeah, it's like, I don't know strikes, you only get two. No, dale, dale, dale. How? Like, how freaky are you? It is. I don't say Marisa, but I don't say, I don't say, they get the, they get down. I do that. Just, who isn't freaky? I don't know. Who is it? I don't know. I don't exist here. I have the Clarita, a good friend. When you're behind closed doors, you're going to take you. That's the basic. Let's do it. Collab con Bad Bunny, or Peso Pluma. Escoge. Escoge. There's no plan B. There's no third option. I mean, who would you, pick one, and then who would be your ideal? It is what it is. It is what it is. It is what it is. obviously, your group is super, they're in the high charts, and all that. I mean, it is what it is. It is what it is. I can't get good, baby. But, if you, you know, if there's like, two people, two choices, whatever, I stop, whatever, I stop. What? Well, I think right now, the Peso Pluma. What and why? I think right now, the Peso Pluma. Why? Dude, these everywhere. You know what I mean? I think it's... this is where it comes true, where, um, that a artist, even if you don't like it, they throw it to the ass. You know how? Mm-hmm. like, when I heard him the first time, I was like, all right, well, it's okay. But, you know what he is, he's on the TV, in all the programs. He's on the radio, and he's in every fucking radio station. Patito, the baterist of us, other, my compadre Pato, ese güey, no más, le comparto la palabra. Hasta el pelo trae, hasta el pelo trae igual. Sí, o mamá, sí, sí, la neta. And he puts his songs on all the time on the bus, se convierte en el huevo. Y ahorita ya, ya le ando agarrando la idea, ¿sabes cómo? Y ahorita ya, o sea, trae, trae una onda chida al güey, o sea, diferente, yeah, he's good. Lo del reggaetón, sí, por eso te digo, el reggaetón para mí, no. Pero hace mix con varios artistas. Sí. And he makes it his own. So I like, I like his, how he's. Bueno, me voy a contradicir yo mismo. El otro día escuché una canción del reggaetón. Que se me hizo chido el beat, you know? I was like. ¿Cuál? And I was like, ¿Quién es eso? No, pues que es, es un pluma. You're the fuck. I was like, what the fuck? Se llama, La Bebé. La Bebé. Sí. Yeah. Igual me gusta. La escuché, like, I don't know, we were at a club. And I was like, hey, that's a badass beat. I was like, who is it? No, pues que es peso pluma. I missed. Por eso te digo, he's everywhere. He's everywhere. He's everywhere. You know, volviendo lo mismo. ahorita, todo lo que tenga que ver con TikTok, you know, Instagram, todo eso, pues los hace viral. Las canciones. Y no hay talento malo, la neta, no hay talento malo. Talento es talento, y el vato. Trae con qué? Trae con qué? O sea, watch el desmadre que trae. You know what I mean? En gusto se rompen géneros, como dicen. Y sí. Pues sí que ya me estoy haciendo fan. No, fíjate que sí, bueno, obviamente no. Sí, vamos a ir al concierto. Tenemos tiquetes para. ¿Dónde sobra uno? Sí. Sí, va. Get to my level. It is what it is, you know. We're here? Sí, viene el 15 de julio, vamos. Is it a weekend? Of course. It is a weekend, yes. All right, never mind. No te podemos sacar. Ni para el este próximo que vamos a ir al de Snow the Product. Snow the Product. You don't know who Snow the Product. Alvaro, come on, you need to go. No, no, I don't know. Sé que eres de religión al mexicano, pero también has crecido. Oh, no, no, yo escucho, dude, I'm a sucker for country. I'm a sucker for country. Snow the Product. Ahorita me lo pasas. Sí, es una chava, rapper de Michoacán. No, no la conozco. La neta, no paquetemento. I don't know. Sí, también trae el podcast y está. Yeah, she's good. Never heard. She's good. Ojalá que. Digo lo de peso pluma ahorita, como que me está llegando apenas. Y eso por el desastre que trae el compa. Sí, no, no, he's, he's out there, he's good. And he's fucking young, dude, creo que en primera, pues, yo más o menos creí que tenía como 19 años, pero no tiene como 23, ¿verdad? Yeah, right now, he's 22, 23, ¿verdad? Yeah. ¿Qué pasa es el vato? A todos los padres, es mexicano, Guadalajara, creo que sus padres son como de Sinaloa, o algo así. Aquí el punto es de que los mexicanos están rifando. es lo bueno, ¿no? Igual que acá mi compa, nomás que. Nah. Bueno, seguimos a la siguiente pregunta ya, pasando de peso pluma. Estoy nerviosa. Qué bueno que están saliendo todas. Ah, ok, qué bueno. Ok, first and last kiss. Y no mientan. First? Yeah, your first kiss. Pero, obviamente, así como con. Como con una morrita, ¿verdad? ¿Te puedo decir que mi mamá? No. Mi mamá, dame, hey, ¿a kiss is a kiss? Con una morrita, o sea, tu primera, sí, eso que dijiste, así como que, you know, like, my first kiss. Y me ha quedado en. ¿Por qué no me acuerdo? ¿Te recuerdas tu primera kiss? sí, recuerdo. I recuerdo. ¿Everybody remembers tu primera kiss? Yo no. Yo sí, yo estaba en el kinder, en Chihuahua. Ahora Dios, si alguien sabe, recuerde, si hay muchachillo por ahí, sabe cuál fue mi first kiss. Come to me, I would like to know. I was in kindergarten, ¿todas están en Chihuahua? Fíjate. De eso sí me acuerdo, está en Chihuahua. Están en mi mamá. Y arriba, Chihuahua. ¿Cómo se llama? ¿Está muy tarde? ¿Tú tienes que ver en Facebook? Y no, ¿qué es lo que te digo? Sí, ella me sigue en Facebook. Eso es locos, porque mucha gente, como ahora con las redes sociales, de repente te agregan y ¿quién es esta persona? Y luego te empiezan a decir, estuve contigo en el kinder, o estuve contigo en primaria, y ¡ah, cabrón! Y saca la foto, y sí, esta muchacha, sí, sí, ¿ya ves como costumbran en México, tomarte la foto con toda la clase afuera? Sí, sí, sí. Y le dije a mi mamá, a ver, vamos a sacarle, y no, sí, ahí está la muchacha, she's there. Una güerita, ojos azules. Tenía que ser la más bonita. I've been a sucker for blondes. ¿Qué? No, yeah, honestly, yeah. You'll get back to us. Stephanie, Ana, Anaí, you'll get back to us, and we're going to like, explain that. pero si, I was in, I was in kindergarten. Stop that in Juárez. Espérenlo, porque we're going to reach out to her. ¿En kinder? It was, I was in kindergarten, it was kindergarten or first grade, one of the two. I was still in Mexico, I was in Mexico, in the school in Mexico, eso sí me acuerdo. Chiquito, chiquito. La madre, lo traes en la sangre. El pedo viene de arriba, yo así siempre he dicho. Ya lo traes en la sangre, ya viene. But it's true. I don't remember my first kid at all. The last? That's the first. What about the last? My mom. Going back. Okay, your mom. O sea, besito, besito bien. Para. O besito cachondo. ¿Qué consideras? Ah, bueno. Besito bien o besito cachondo. Primeramente, un saludo para tu madrecita santa. Que me ha aguantado un chingo. Que te ha aguantado un chingo. De madre. Que te sigue aguantando. Y te seguiré aguantando. Siempre, aunque yo esté equivocado, mil por ciento, mi mamá siempre me va a dar la esquina. Sí, es como dicen en México, es alcahueta. No. No. Elcahueta es muy diferente. No, sí, mi mamá sí me regaña. Sí. No había hecho la fecha. Fuck ya. Como debe de ser. Y que no le haga caso, eso es otro pedo. Pero si me regaña. Si te regaña. Ok, bueno, pues un saludo para tu mamá. Y jamás me ha dejado morir mi mamá. Esto la quiero un chingo. Claro, que pues el amor de madre solo hay una, ¿no? Huevo. Ahora, las que es de morritas. Así que, o sea. Dijo que de cachondo. De cachondo dijiste tú, ¿no? Besito cachondo. Sí, sí. La chichurri. Fuck. This is where I'm not a liar. Part comes in, ¿sabes? Acuérdate, nunca miente. I'm gonna lie, so you tell the truth. The truth, es más. Bueno, pero un beso que yo diga que cuente, ¿verdad? Sí. Un beso que yo diga que cuente. Sí, o sea, que haga sentido. Porque ha habido, cuando estamos en el escenario, y se suben las muchachas, y nos dan besos sin que nosotros. No, 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 así que usted diga, la cita. Que lo haga sentido. Que se te hagan parados. Sí, así como que, pelitos del. Sí, dame chanchita, vamos a hacer un ratito para atrás. Oh, maybe like a month ago. Like a month ago? Where? Dijiste que no ibas a echar mentiras, o es que ahora hizo la verdad. ¿Ya? ¿Por qué no es usted? ¿Es verdad que ver? ¿Es que es la verdad que ver? ¿Es que es la verdad que ver? ¿Es que es la verdad que ver? I feel like we all look at her. We're like, That's what I was told. You were the one that made the question. She did, dude. Yeah, you're right. It was just there. Yeah, pues, next question. Nah, no, no, the shot. He doesn't want to like. I just told you like a month ago. Sí, pero digo, no, 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 cheers. ¿Sabes qué te digo Alvarito? ¿Por qué? Por la canción. ¿Cuál canción? La canción es el que sacaron de Bronco, ¿no? ¿Cuál? La de Bronco. ¿Pero cuál? Pues la del... Ahora sí te lo aplico yo, a ver, dime cuál. ¿Cuál? The one that plays. The one from La Maestra, you know. Ah, Los Castigados. Ah, ok, ok. That's exactly why I call you Alvarito. ok, ok. No por otra cosa, que seamos muy acá, como así. Because we're not. Just so you know, we're not. You can't cheat. I'm not cheating. Yes, you are. You're like, dude. No, no, no. Ya quedan dos. Hey, presta, presta. ¿Qué dan dos? Sí. Y tú también las contestas. Todos, todos contestamos. Todos en unión. Ya para terminar el podcast. Porque. No, no se vale, because you guys can't answer it. Have you ever hooked up in the tour bus? Ajá, es para ti. O que ha? I have. I have. I have. You know, yo tuve un novio músico en un tiempo de mi vida. That's a stupid question. Y le fue muy bien ese tour bus. Cheers for that. That's a stupid question. Well, hey, yo pensé que, no que no, que había una regla de que nadie podía entrar al tour bus y que todo eso. ¿Pero qué? El gobierno hace reglas. ¿Y tú crees que el gobierno hace caso? I'm sorry, este, cuñadito Sánchez, ya ve. ¿Tú crees? O sea, la neta, lesbía. no, pues, me ha tocado, la verdad. Está. Ahí está. This says, craziest drunk story. Start over there. Oh, sí, Margie. Con la casada. Con la casada. Sí, sí, sí. ¿Cuál será la peor? Sí. Pues que tengo muchas. Demasiadas. Eso sí, seré luz clarita, pero, pero de repente se me pasa el alcohol. Así como a veces más. Yeah, she's worse. Yo se los dije a la semana pasada. Sí. That's been the craziest thing I've ever done. A ver, suéltala. I hope they never hear this. I was in a sorority in college, and, um, it was our senior formal, and I had drank too much, and, um, I grabbed, they sent us home, because, me and like five other girls, I wasn't the only one. Super pedisima. Pero bueno, yo estaba peda, pero pues, todavía estaba bien. Are you a good drunk, or you, eres una borracha latosa. I mean, I can be both. It depends on my mood. I think that day I was fine. I was helping other, other, other sisters out. We call each other sisters. Actually, it was my little or something, so I went, um, we, we got sent home, and I was so pissed, because it was my senior formal. So, I, I was like, ah, sí, ok, coleras. I grabbed the sisterhood paddle, and I was like, I literally dropped every single founding members picture, and broke it, and I broke the sisterhood paddle. I was like, and fuck you. So I left, yeah. if you want, here's the form for you to resign. So technically, I resigned. I wasn't kicked out. I saw that shit. I got it. Yeah, that's one of them, of a million that I have. That's pretty crazy. That is pretty crazy. And, on the spot, yeah. Man, you, girl, girl, look at you, girl. Damn, girl. I know. You got it. You got it. Not a proud moment, for sure. I'm so good. I'm so good. That's been a lot of years. Let's see if it's you. I'm okay. It's you. Man, I don't know, dude. Like, I've had so many crazy stories. But I said, yo no pisteo. You know, what are you going to have it? Best one, say it right now. It's not the best one. I think it's like the worst one in my life. Well, I didn't say my best one either. I was a question. La mia fue triste. Well, not triste, but it was like one of the. The question is craziest, not sad. Okay, crazy. Crazy. But it turned out to be sad. No, we don't want to know sad right now. We want to know crazy. Okay, the craziest one that, you know, I was minding my own business. I was dating this guy, right? So I was like, totally minding my own business. You know, it's like, yeah, we broke up. Todo bien. La madre. So then I was drinking all night. I got home. I get into the parking space in my house. Todo estaba bien. Pero se me ocurrió hablarle. Y este güey dejó que la chava, o sea, que una de gines. With a girl. Y que me contestara. So la chava me contestó. Y para tus pulgas. I go over to his place. And I knock. Y hasta me abrí con la pinche ventana. De una ni madre. Es que no, si dejaste que la chava. Es que, que, no, I'm not going to say the name. No. I thought you did. No, I can't, I thought you did. And now, huevo, como ahorita, a ver, yo, es detail. Detail. Cuéntanos detalle. No, veía, rapidito, porque ya se va a acabar aquí. ¿Ya ves cómo es convenciera? So I knock, and he's like, y yo así como que, o sea, no mames, o sea, why are you letting some, you know, oh, answer me, you know, en ese tiempo, la mochacha es, no sé, a la mochacha, was she a known hoe, or did you just, no, or it turned out to be a hoe? No, I was just mad, dude, I was mad, because she wasn't, I don't know, until this date, I don't know who she was. So I get pissed, no me contest, no me abre la mincha puerta, and then I'm like, oh, si hijo de tu, I don't remember, con que chingados, acaso que le desmadre el carro, le abrió, le habló a la policía, the police, you know, got home, got there, you know, and obviously I was like, I ain't doing nothing, officer, I got arrested for it, and I think that's like, my craziest story, Marissa, it was bad, dude, it was bad, y eso te lo voy a platicar en otro podcast, public records, look it up, ya de ahí, pues sí, sí se van a dar cuenta, de ahí, de ahí, de aquí, los siete años más horriblos de mi vida, porque es otro podcast, pero yeah, it was pretty bad, cheers, cheers for that, tan buena persona que te ve, ¿verdad? soy buena, don't judge a book by its cover, you know, when I'm an open book, it's not even, it's not even a cover, all right, thank you all for it, no, 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 me faltó a ti, let me think, y no hace mucho, no hace mucho, I blacked out, I blacked out, de esas de que si no te enseñan videos, no te la crees, de que te dicen, wey, andabas así, y te enseñaron videos, porque se pasan, ¿verdad? ¿qué graban? no, o sea, I wasn't doing nothing bad, but, estamos en una reunión de amigos, ¿verdad? and I got stupid drunk, like stupid drunk, I blacked out, but I guess, we were like, with some important people at a club, después del concierto, y estaba yo con el dueño del concierto, and, I guess he had people that worked with him there, at the table, y empecé así con que, bueno, pues yo para empezar, yo no conozco a fulano, y no conozco a este, y no conozco a este, así es que se me botan a chingar a su madre de aquí, and they were close to the owner, you know, oh snap, and the owner just, no, o sea, yo no sabía, I didn't know, well, you said it, yeah, I said it, he had to fucking slap me, like to bring me back to, to life, reality, I guess I was throwing, he was right there, because I was already late, he looked at, no, oh yeah, dude, I guess I, I was like throwing beer cans, like I just, like, no, no, but like, I would just grab beer cans, and I was just throwing them, you know, this was, I guess I sprayed, una esposa de un amigo mío, de ahí dije yo, y le pediste perdón, yeah, fuck yeah, I had to apologize, dude, I was, the next day, I was like, no, 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 I just blacked out, dude, I blacked out, I blacked out, like legit, no, no, como te digo, si no me hubieran enseñado videos, where it actually happened, I would have been like, nah, you're fucking crazy, I didn't do that, but I, yeah, that happened, it happens for the best of us, it does, I remember we were in his car, and I drove to the place, and I had his keys, right, and when the, when the show ended, he's like, dude, give me my fucking keys, he was calling me, I was like, I don't have your fucking keys, what did I tell you, dude, you took my keys, I was like, I don't have your fucking keys, and he's like, check your pockets, and then I was like, okay, all right, I'm having keys, I might have them, I might have them, I might have them, my keys, I think that was, thank you guys, that's the most, I don't know, I can't have a chiste, no, my boy is the most, I'm having a divertido, no, no, siempre lo he dicho, aquí está Esther, que le diga a Monji, que lo diga a Iveles, si quieres diversión, y quieres dar a cura, invita a Pato, mi compadre Pato está cabrón, Patito es, una invitación, cordialmente invitado, pero al próximo, tráemelo, hay que invitarlo, Esther, hay que traerlo, yo lo voy a retar, venga cabrón, pueden venir los dos si quieren, para que traiga su energía, sí, nomás que no haga ese pedo, las preguntitas, ¿por qué? si fue lo mejor, ah bueno, pues se la hacen a él, tú las haces, vamos a invitar a Pato, y vamos a que, Álvaro haga las preguntas, para creer que somos soledades, no, al rato venimos toda la fiera juntos, verás, claro que sí, todos, muchísimas gracias Álvaro, por acompañarnos, recuerda, hay niveles, y estamos aquí esta tarde, con Álvaro, fiera de un gine acá, get to my level baby, así se va, ¿verdad? Level up, gracias girls, thank you. Gracias.